...queído incomprendido. Bueno, gracias Lourdes. El doctor Eduardo Feynman con nosotros ya. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien, ¿vos? ¿Qué se cuenta? Acá estamos. ¿Todo bien? ¿Frío? ¿Cómo fue? No, no, la verdad no me pareció. O, claro, 20 grados, ¿no? No, la verdad que no. Además uno ya a esta altura se acostumbra un poquitito al frío. ¿O no? No, te decía por un momento complicado... No, tu mesa... No, tu mesa sí, tu mesa es... Pero, para, ¿cómo salió el partido? Tu mesa es muy helada, muy congelada. ¿Cómo salió el partido? Es más, pedí que prenda el aire acondicionado acá, acá, porque acá hace mucho calor. Pues sí, porque todos somos de River acá en esta mesa. Y ustedes sí, viven con el pechito frío. ¿Allá? Y tienen la cabeza congelada. ¿Pero qué pasó? Bueno, perdieron por penales. Es el estudio B. En el estudio B hace frío. Acá, en el A, estamos muy bien. Bien, no lo quiero contaminar con el fútbol que no tiene nada que ver. Porque usted viene a pleno, como siempre, con la política. Bueno. Y, y, no, me quedé pensando con el móvil en casa de gobierno, ¿no? Oh. La verdad es que el presidente de la República debería dar disculpas públicas. Perdón a la comunidad israelita en la República Argentina, la comunidad judía. Porque, o se habrá olvidado, por ahí no está bien, en cuanto a memoria, el presidente. Pero Argentina tuvo dos atentados terroristas, ¿no? Que dejaron muchas víctimas argentinas. Así es. Ponerse del lado de los terroristas, ¿no? Y no del lado del Estado de Israel, la verdad cayó muy mal. Muy mal. Muy mal. Bueno, de hecho... Internacionalmente muy mal. Sí, sí, sí. Viste que la Cancillería de Israelía llamó a todos los embajadores. Llamó a todos los embajadores que votaron en contra. ¿No? Que expliquen esto mismo, ¿no? Claro. Yo imagino... Explícame la posición, a ver. Claro. Contame por qué estás del lado de los terroristas de jamás. Ahora, fíjate que ya no hay casualidades. Y vos sabés qué, empiezo a ver algo. Cuando planteamos que el gobierno no tiene rumbo, un barrilete sin cola, que pueden decir una cosa hoy y otra mañana, me da la sensación que hay alguien que sí tiene claro a dónde quiere ir. ¿Qué es Cristina? El Instituto Patria, claro. Claro. O sea, China, Rusia, Irán, Cuba, no es una casualidad. Si vos juntás a todos... Es una estrategia. Obviamente. Un destino. A ver, un lugar, un refugio, yo diría, ¿no? Un refugio. ¿Los autócratas andrán en auxilio de la Argentina? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Si Jinping saldrá en auxilio de la Argentina? Le pedimos a los países del mundo libre, y a aquellos que están en contra de los terroristas, le pedimos, che, me das una manito con el fondo, me das una manito con el club de París. Exactamente. ¿Me ayudás porque no tengo guita para pagar? ¿Ah, sí? ¿Querés que te ayude? Y vos estás del lado de los enemigos del planeta. ¿Cómo es la historia, no? El mundo no es idiota. La verdad no es idiota. Yo lo que digo es, tanto poder para tan poco liderazgo que tiene Alberto Fernández. Tanto poder, porque sos presidente de la República. Tienes tanto poder, pero con tan poco liderazgo. Yo creo que no se ha visto nunca en la historia argentina. No, no. Viste la columna de nuestro colega Jorge Eliotti, La Nación, del fin de semana, ¿no? Ahí te expresa claramente la capitulación. Cuando la palabra transición, un gobierno de transición. Sí, claro, claro, claro. Que Alberto se visualiza a sí mismo como un presidente de la transición. ¿Transición a qué? A los planes de Cristina, a los herederos de Cristina, a Máximo, o a Kicillof, o a quien sea. Pero él, bueno, ahí llegaremos. Si Dios quiere, con el puerto ahí. Esa será la meta del presidente. Bueno, yo te digo una cosa. Alguien de la Cámpora me había dicho, apenas arrancó este gobierno, que en realidad Alberto Fernández ya era pensado en ese momento por la Cámpora. Sí, sí. No por Cristina. Por la Cámpora. Totalmente. Como, digamos, un inquilino de la casa de gobierno. Un inquilino. Nosotros te damos en alquiler esta casa durante cuatro años. Me entregás la llave de la casa después de cuatro años y nosotros le vamos a dar la llave a quien nosotros dispongamos por otros cuatro años. Para después darle la llave definitivamente al dueño de la casa, porque ellos lo sienten así. Exactamente. El dueño de la casa en el 27 tiene que ser Máximo Kirchner. Así es. El heredero. Así es. El heredero. Entonces, esa es la lógica que tiene esta coalición de gobierno. Claro. Cuatro años te damos la casa para que, como inquilino, cuatro años quizás le damos la casa como inquilino a Sergio Massa y después viene el heredero. ¿Lo tienen pensado de esa manera? Sí, sí, sí. Es más, te digo, hoy por hoy, el poder, uno cree que el poder pasa por la casa de gobierno, pero no, pasa por la mesa de los lunes. En la gobernación. La mesa de los lunes. En la plata. Donde está Kicillof, Guado de Pedro, Sergio Massa, Cato Podis. Así es. ¿Y me olvido de alguien más? No, creo que no, ¿no? No. Son cuatro o cinco. Sí, hay uno y yo tampoco me estoy acordando, pero esa es la mesa. A ver, dije. Que rem... A ver, dale. Kicillof. Kicillof. Kato Podis. Máximo. Guado de Pedro. Guado. Me olvidé de Guado. Ahí está. Guado de Pedro. Máximo Kirchner. Y Sergio Massa. Y Sergio Massa. Que reemplaza la de los martes. La mesa de los martes, que era en olivos. Exactamente. Que era en olivos. Entonces, las decisiones, hoy por hoy, se toman en esa mesa. Así es. Y el que, viste, el que ejecuta, ponele el gancho, Alberto. Exactamente. Te pasamos. Alberto. Te pasamos los papeles. Bueno, no, pero la deuda, qué sé yo. Alberto, a ver, hemos decidido. Bueno, hemos decidido, dice Alberto. Por eso digo, tanto poder para tan poco liderazgo, hoy por hoy, de Alberto Fernández. Totalmente. Es realmente una pena. Y escuchaba también lo de la vacuna cubana. Bisotti, Nicolini, yendo a hablar. Poné la foto, porque la foto es muy impresionante. Muy. Muy significante. En el gobierno la presentan como el presidente de Cuba, ¿no? Sí. Ah, ese tipo que está ahí, el canoso, es el líder de la dictadura cubana. Digamos las cosas como son. Es el líder de la dictadura cubana. No está sentado ahí con un demócrata, ¿no es cierto? No, no, por supuesto que no. Y decía, Eduardo, mientras en las calles de La Habana reprimían a los disidentes, a los familiares de los presos políticos. Exactamente. Y ella luego iba al centro cultural que maneja un propagandista del régimen, casado con la sobrina de Santuccio. Claro, claro, claro. A lo mejor para la ministra ha sido... Ahora, impresionante, ¿no? La señora Bisotti, ahí con el líder de la dictadura cubana, yendo a ver qué pasa con la vacuna Abdala y la Soberana. Mientras que los propios deportistas cubanos que van a competir a Estados Unidos se vacunan con la Johnson & Johnson. Sí, una metáfora. ¿No? Es muy impresionante, ¿no? Y nuestra ministra, en vez de ir a hablar con la gente de Johnson & Johnson a los Estados Unidos, va a buscar la soberana y va a buscar la Abdala. La verdad, sinceramente, un gobierno de... Yo, mirá, totalmente, solo para tratar de encontrarle una lógica, no sé, Claudio después lo podrá desarrollar con mayor pertinencia. No sé, imagino que irán a buscar, no sé, la fórmula del principio activo para después venir a la Argentina y en una especie de épica de la producción nacional y popular, terminar la vacuna en Cuba. Claudio, no sé, o sea, es que me quedé pensando en esto cuando la propia Cancillería cubana dice que por el bloqueo, ¿viste, Eduardo? Sí, no lo pueden hacer. No lo pueden fabricar. Entonces, vamos a buscar una vacuna que no la pueden producir. Pero este es un gobierno de locos, sinceramente. No, no lo pueden producir en escala. Buenas tardes. Hola, Eduardo. No lo pueden producir en escala, está claro esto, porque no tienen insumos y no sé si es por el bloqueo o por su propia incompetencia, pero no los tienen. Y lo cierto es que quiero agregar un punto, Pablo, que me parece que lo comentábamos hoy con Eduardo en Radio Rivadavia. La verdad es que el embajador argentino ante los Estados Unidos está haciendo un esfuerzo descomunal para que Estados Unidos ponga a Argentina dentro de los países prioritarios para recibir las vacunas que Estados Unidos va a donar o a distribuir por el mundo para contener la pandemia. En el mismo momento que Jorge Arguello está haciendo esfuerzos y conectándose con la mayor parte de las autoridades sanitarias norteamericanas y alguien le hace lobby para que eso ocurra, alguien muy conocido le hace lobby para que eso ocurra, en el mismo momento Bisotti va a hacer una visita, no técnica, sino política, a la isla de Cuba para comprar vacunas que no existen y que van a existir probablemente en el segundo semestre del 2022, por ende hay una situación que no queda clara. En Estados Unidos dicen, pero ¿cómo? ¿No viene la ministra acá a pedirnos a concretar lo que Jorge Arguello está haciendo? Que es tratando de gestionar que nos manden vacunas y porque a Estados Unidos le sobran las vacunas, está claro, y ha decidido distribuirlas para contener la pandemia, como acabo de decir. Bueno, eso no ocurrió, lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario y lo que miran a Estados Unidos es cómo esta situación no queda muy clara desde el punto de vista de qué necesita Argentina, necesita vacunas cubanas que van a llegar dentro de un año y medio. Hacemos, Eduardo, Claudio, hacemos diplomacia de Kermés, la diplomacia argentina. O sea, acá creen que con Juan Domingo Biden van a conquistar, en todo caso, a estrechar lazos con Estados Unidos. No, la verdad es tener vergüenza propia porque son nuestros gobernantes, ¿no? Pero es vergüenza ajena, ¿no? Semejante papelón internacional. Chau, querido mío. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, Poblito. Chau. Arrancamos.